¿Cómo podemos utilizar un dispositivo Aqualer? El dispositivo Aqualer es un inhalador que utilizamos para administrar medicamentos como dilatadores de los bronquios o corticoides en pacientes con asma o con EPOC. Es muy importante conocer cómo se maneja este dispositivo debido a que una mala utilización puede impedir que el fármaco aceda al pulmón y por tanto ejerza su efecto. El dispositivo cuenta con una carcasa redonda que incluye en su interior el medicamento y una tapa que lo rodea. El primer paso para proceder a la inhalación es abrir el dispositivo. Para ello lo cogemos horizontalmente, de esta forma, y presionamos sobre este orificio y desplazamos el dispositivo. Al abrir el dispositivo encontramos la boquilla a través de la cual vamos a inhalar y una palanca que nos va a permitir cargar las dosis. Para cargar la dosis simplemente hay que tirar de esta palanca hasta que oigamos un clic. El dispositivo ya está preparado para la inhalación. Ahora vamos a ver cómo se inhala a través de este Aqualet. Vamos a ver estos cuatro pasos. En primer lugar, eliminamos el aire. El segundo paso, introducimos la boquilla en nuestra boca. El tercer paso es tomar aire intensamente. Y por último, vamos a mantener la respiración durante aproximadamente 5 o 10 segundos. Una vez finalizada la inspiración, es importante limpiar la boquilla con un trapo seco. Y también es muy importante, especialmente si el dispositivo tiene corticoides, es enjuagarse la boca una vez realizada la inhalación. Espero que con esta explicación nos haya quedado claro cómo debemos de manejar un dispositivo Aqualet. Recuerda, no obstante, que puedes consultar con tu farmacéutico de confianza sobre cómo utilizar tus medicamentos. Recuerda, ante cualquier duda, acuda a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.